Esta gran noticia para el patinaje o cañero llega en un gran momento del deportista, quien con 17 años de edad se convierte en el proceso deportivo individual con mejores resultados en los últimos dos años. Esto nos declaró vía telefónica Rafael Gentil, presidente de la Liga de Patinaje Norte Santanderiano. Es de verdad un cordial saludo a todos los televidentes de San Jorge. Sí, muy satisfactoria la presentación del deportista patinador Rafael Salas Garcés en el selectivo departamental, destacándose por haber cumplido las dos marcas bajando el promedio exigido para la misma. Yo desde acá de verdad que quiero felicitar a este joven, mismo que al equipo Club Titanes, a su entrenador Carlos Mauricio, a todas aquellas personas que han colaborado, y sacar adelante a este joven promesa del deporte del patinaje. Asimismo, agradezco a ustedes, los periodistas, a los que han estado pendientes de la trayectoria de este joven deportista. En los Juegos Nacionales no será nada fácil, porque allá vamos a competir con corredores de las categorías de mayores. Claramente vamos a competir con los campeones mundiales de las diferentes departamentos, de manera que lo que esperamos para Norte Santander es un buen desempeño y ojalá, con cualquiera de ellos, una medalla y ojalá fuera en las piernas de Rafael Salas. Rafael tuvo que superar dos pruebas, las cuales hizo con gran facilidad, debido a su preparación, excelente tiempo en pista y también en ruta. Su experiencia marcó la diferencia. Rafael Salas, 7, 53, 473. 7, 53, 473. Cumple con la marca sobrada en la primera prueba en la noche de hoy. Tiempo del deportista Rafael Salas, 7, 48, 7, 24. Cumple la marca. Felicidades a este talentoso ocañero que con su esfuerzo, dedicación y constante acompañamiento de su entrenador, ha dejado el patinaje de ocaña en lo más alto, siendo nuevamente seleccionado para integrar al equipo norte santandereano de patinaje.